Realmente para nosotros, así como estoy diciendo, realmente una bendición para nosotros poder ayudar a la gente, y por sobre todo al Intendente, agradecerle por la confianza que ha puesto en mi persona también para poder llevar adelante este programa, que es a través de uno de los programas más que lleva adelante la Red Encarnación Solidaria, el cual es el Banco de Alimentos, que fue fundado el 31 de enero del 2017, y que realmente hace unos años que viene funcionando ya realmente con mucho éxito. Y estamos realizando varias actividades, siempre para la recolección de alimentos, como es la colecta, también es la Semana de la Solidaridad, trabajando con varios grupos voluntarios que se han sumado a esta causa, y hoy estamos adelantando un poco por la necesidad que hay, porque generalmente lo solemos realizar en el mes de octubre, y hoy vamos a estar realizando en el mes de mayo, entre la semana del 11 al 15 de mayo, entonces vamos a estar recorriendo hasta el 11 al 13 en diferentes lugares, y el 14 al 15 exclusivamente vamos a estar dedicándonos a la recolección exclusiva de los alimentos, que se va a estar realizando la recepción aquí en la Planada Municipal y en el SEMA también. Así que para toda aquella ciudadanía que se quiera sumar con nosotros, bueno, bienvenido, y por sobre todo a todos aquellos que nos están apoyando siempre, verdad que realmente estamos muy agradecidos, porque la ayuda está llegando, y que también realmente sabemos de que la necesidad es mucha, verdad, la necesidad nunca termina, justamente estuve hablando recién con una señora vendedora ambulante, me dijo, Oscar, no estoy vendiendo nada, ¿cómo podemos hacer para que me puedan ayudar? Y bueno, le estamos dando una mano también, verdad. Y por sobre todo agradecer a todos los grupos voluntarios, porque gracias a ellos hemos llegado con comida preparada, ya sea para 400 o 500 personas, prácticamente en todos los rincones de la Ciudad de Encarnación, desde allá, desde Urusapucay, hasta Colonia Independencia, Sablán Independencia, también Itacuá, y allá el último rincón también, con Navi Kilómetro 10, o también Itapaz, o Asentamiento Libertad, Santa Cruz Sector Picada, en varios sectores que hemos llevado comida preparada, pero sobre todo también ayudándole a todas aquellas personas de que, que siempre están realizando ollas populares, que son aproximadamente unas 250 organizaciones que lo están realizando, aparte de estos grupos voluntarios que llevan, porque sabemos que en el día a día no se puede llegar a todos los rincones, pero en la semana llegamos prácticamente a todos los rincones de la Ciudad de Encarnación, y eso es digno de destacar. Así que a toda la ciudadanía en general que se quieran sumar con nosotros, puede llamar al 0181-850-452, y así como dice nuestro eslogan, Juntos Hacemos la Diferencia. Y aparte de todo eso, también comentarles de que a través de los centros vivos se vienen realizando las clases virtuales, ¿verdad?, donde mientras que la gente se queda en su casa, entonces puede ir aprendiendo, ya sea los diferentes cursos que tenemos, ya sea de decoración en tela, marroquinería, también panadería, bueno, 22 cursos que se emiten virtualmente a través de las páginas de los tres centros vivos. Así que los cursos son totalmente gratuitos, y bueno, después a fin de año, entonces se le va a emitir el certificado como corresponde de todos aquellos alumnos que están participando de las diferentes actividades que se realizan. Música 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 Música